Querida Almudena, aprovecho la ocasión que me brinda este debate para despedirme de ti en nombre de mi grupo Más Madrid Ganar Móstoles. No creo que merezca recibir el trato de cualquier otro debate sometida al pim pam pum de los partidos, por más que la respuesta del alcalde y la presidenta del Madrid que tanto amaste nos haya causado estupor y vergüenza a centenares de miles de madrileñas y madrileños, incapaces como fueron de poner un tuit, dedicar unas palabras o asistir al entierro, cumpliendo con su labor institucional al servicio de todas y todos y no solo de las derechas cada vez más extremas que representan. No obstante, su falta de altura no logra emborronar el amor que recibiste a raudales en tu despedida de tus paisanas y paisanos, camaradas y cómplices de los placeres de la vida en Madrid, así como de tu atleti. Representaste lo mejor de nuestro Madrid, el de sus gentes y barrios, igual que hiciste con nuestra memoria colectiva, la de aquellas y aquellos que quisieron enviar al foso del olvido y que tú te empeñaste en rescatar para recordarnos que un pueblo que olvida su pasado corre el riesgo de repetir sus peores episodios en el futuro. Los millones de españolas y españoles que aún tenemos a nuestros familiares enterrados, desperdigados, en cunetas por toda España, no olvidaremos nunca tu contribución decisiva al rescate de sus cuerpos, sus sueños y su arrojo. Toda gratitud será siempre poca. Aprendimos contigo la importancia de besar el pan, compartimos la alegría contenida de Inés y tu narrativa no dejó nunca de regalarnos deliciosos momentos de lectura y reencuentro con nosotras y nosotros mismos. En las últimas semanas, todas tus obras, Almudena, como las de tu compañero, el poeta Luis García Montero, se han agotado en las librerías de nuestro país. Es el último dato que certifica la estrepitosa derrota de quienes con su silencio trataron de aminorar la altura de tus letras y tu madrileñidad. La de la Villa Plebeia, que se enorgullece de su condición tanto más que otras de sus viejos y aristocráticos blasones, donde nadie es más que nadie y nos trae sin cuidado los orígenes, los apellidos y la distinción de nuestras conciudadanas y conciudadanos, como nos recordabas tú misma en el pregón de las fiestas de San Isidro en el año 2018. Será un honor, querida Almudena, para las mostoleñas y mostoleños que le des nombre a nuestra biblioteca, un buen lugar para una escritora que nos dedicó tantas páginas para encontrarnos y ser mejores. Que la tierra te sea leve, descansa en paz.